A ver, chef, ¿qué es lo que la gente tiene que comprar o tal vez puede encontrar en su cocina? ¿Qué necesitamos? Lo primero que vamos a necesitar es un consomé. ¿Qué es consomé? Es un concentrado de verduras, lo podemos hacer también con carne de costilla o sobre costilla. Esta tiene una cocción de 8 a 10 horas, pero por el tema de tiempo nosotros ya lo hemos traído a realizar. Pero de todas formas también nosotros lo vamos a hacer, la base del consomé, ¿no? Para que la gente sepa, pues, cómo hacer. Para que la gente sepa. Perfecto. Vamos a hacer acá. ¿Aquí? ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos acá? Tenemos papa holandesa para hacer unas papas fritas, tenemos la zanahoria, tenemos el nabo, cebolla. Muy bien. Luego nos vamos a lo que es el apio, luego nos vamos a las carnes. Ah, ya. La salchicha, la carne, la costillita que vamos a utilizar para el consomé. Ah, son tres proteínas. Así es. Los huevitos, los cotitos y el morroncito, nada más. Perfecto. Y obviamente aquí sal, pimienta, comino, etcétera, ¿no? Así es. Particularmente de eso lo vamos a utilizar solamente para la carne, ya que el consomé ya está preparado. Perfecto, chef. Entonces llegó el momento de iniciar. Aquí tenemos las hornillas prendidas. Usted dígame en qué le ayudo y le metemos con todo. Listo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer el consomé, ¿no? Esto es de res. De res. A eso le llamamos sobrecostilla. Sobrecostilla. ¿Así le meto de uno? Esto es agüita hervida. Así es. Ya, muy bien. Vamos a ir con el tema del morron, que lo vamos a meter solamente en cubitos. Ah, ya, morroncito, ¿no? Vamos con el morroncito. Ya. Vamos con el tema de zanahoria. O, perdón, nabo. Ah, nabito. Así es. Ah, ya. Entonces vamos a poner aquí donde está nuestra sobrecostilla. Miren, la zanahoria igual la estamos metiendo en casi enteras, digamos, ¿no? Esto tampoco de soja, tal como es el apio, lo metemos aquí. El apio también. Así es. Uh, miren esa belleza. Y eso hasta mientras lo dejo ahí. Lo dejo cocer. Como les mencionaba anteriormente, el consomé tiene una cocción de 8 a 10 horas. Ah, ya. De eso se trata un consomé. Pero como le dije anteriormente, por el tiempo, yo ya le traje un consomé que nosotros utilizamos en Cadiva para poder dar al comenzar. A ver, es un consomé en el cual tiene todos estos ingredientes y tiene que cocer de 8 a 10 horas. Y para hacer el tema ya del platito de lomo a la paila, igual utilizamos lo que es la cebollita y el mollón. Corazoncito en julianas. Primero sacamos el corazoncito. Ya. De ambos. Y nos vamos a hacer el corte juliano. Muy bien. Lo más fino que podamos. Juliana o pluma como mayormente también lo conocen. Vamos al sartén. Lo vamos a sofreír en una cocción hasta cristalizarla. Hasta cristalizarla, ¿no? Hasta el consomé que ya hemos hecho. Ahí, como les dije, el consomé ya está preparado con diferentes. Lo único que vamos a hacer es ponerle un poco de sazolita para tener colorcito. Aquí es el consomé. Vamos a ir con la cocción de la carnecita. Ya, muy bien. Aumentamos ahí la carnecita. Esto es un lomito, ¿no? Vamos a poner huevit. Sí, mientras coce la carnecita nos vamos a ir con los dos huevitos. Fritas fritas abajo, ojo. Así es. Entonces van abajo. Primero le echamos el juguito. Mira eso, ¿cómo se van bañando las papitas? Nos vamos con la carnecita. Un jacuzzi. La carnecita. La chorrellanita, como lo pueden verlo. Y rico. Vamos a poner huevitos. Los locotitos. Los locotitos rojo, amarillo y verde. Así es. Y listo. Ahí está, ya tenemos el lomito a la paila.